Salió de su casa a comprar. Ella es una comerciante de tortillas de esta colonia y de hecho pues este los primeros indicios que tenemos al respecto podríamos decir que no podría estar vinculado con pandillas en consecuencia de que la señora no tiene ninguna relación no ha sido estacionada según las personas familiares de ellas y también no tiene hijos que puedan estar vinculados con pandillas. Había caminado algunos metros dentro del pasaje el convento y fue atacada a balazos. Extraoficialmente se dijo que la señora identificada como Irma Estela Rodríguez de 53 años fue testigo de un homicidio cometido por grupos delincuenciales que operan en la zona lo que podría explicar el ataque. Yo soy cristiana y Dios sabe lo que hace. Estas cosas no pasan si él no lo permite. Pero es una injusticia. ¿Y sobre la justicia terrenal? Que Dios sepa qué va a hacer. Los familiares de la víctima buscan resignación en Dios ya que en la justicia terrenal dicen no confiar. Si hay Dios, tal vez les castiga a ellos. Esta gente que p***, mala bulla que hacen. ¿No confía usted en la policía? No. Mire cómo está mi mujer tirada ahí. Las autoridades aseguran no tener pistas sobre el paradero de los que causaron la muerte de esta mujer. En Mexicanos con imágenes de Ronnie Rivera, Fatima Torres, Noticias Cuatro Avisión.